Muy buenas a todos, aquí Rustas con Chavayuskulam Bueno gente, por tercer vídeo, tercer cosa que hago de contenido del canal Por si no lo sabíais, porque bueno, aquí me sigue gente de todo, gente que me ve solo por los gameplays Gente que me ve por los directos, por lo que sea, pues sí, me he cambiado de look Soy Krustas, simplemente pues me he cortado el pelo, me ha quitado la barba y ya está Pero sigo siendo yo, no soy otra persona, entonces bueno, pues si me veis un poco raro Bueno, es por eso, simplemente ha sido un cambio de look Ahora hay que empezar un nuevo curso con todas estas cosas y demás, pues bueno Nuevo curso, vida nueva, cambio nuevo, etcétera, etcétera Entonces pues, no lo voy a repetir más, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, estábamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo un poco charlando y comentando un poquillo, ¿no? Después de ese Nintendo Direct, ¿no? Dedicado a Mario Wonder Pues bueno, un vídeo que parece muy interesante Que bueno, creo que sí que se lo he visto a ciertos canales, pero tampoco lo he visto mucho Y es que bueno, al final Mario Wonder es un juego que pinta muy bien La gente le tiene muchas ganas, hace mucha ilusión Y ya estamos ahí, ¿no? Con ganitas de poder probarlo y de poder tenerlo Y pues como digo, mucha gente le ve muchas cosas positivas Pero no todo el mundo ve las cosas negativas, ¿no? Y yo he visto ciertas cosas negativas, en este vídeo concretamente voy a decir Cinco de esas cosas negativas que no me gustan de Mario Wonder Y bueno, como digo, esto es mi opinión, cinco cosas que a mí no me gustan Y bueno, digo de momento, porque oye, nunca se sabe, ¿no? Al final solo nos han mostrado un par de trailers O un Nintendo Direct, o un... También hemos tenido un Nintendo de estos Three Houses, ¿no? Probando el juego, entonces Hasta no tengamos el juego final, ¿no? No tengamos en nuestra mano, pues no se podrá decir Pero bueno, según lo que nos han mostrado Estas van a ser cinco cosas que no me han gustado, ¿no? Y la primera de todas, ya la dije en el propio directo Ya la dije cuando estuve reaccionando al evento Y es que fue el tema del mundo abierto A ver, no es un mundo abierto entre comillas Pero yo lo dije En Mario Wonder vamos a poder elegir los niveles de los mundos Según queramos decir Si tendremos el mundo 1 Podremos ir directamente hasta el nivel antes del castillo O podremos ir a un intermedio y demás Y es una cosa que a mí personalmente no me gusta Y menos en estos juegos Porque creo que ya la fiebre de los mundos abiertos Está llegando a un nivel Que es que a juegos hasta de este tipo Está llegando y a mí no me gusta Porque, no sé O sea, creo que la gracia está en hacerte primero el primer nivel Luego el segundo Luego el tercero Y que al final puedas avanzar a uno más adelante Y luego uno más atrasado No sé, no me termina de gustar Directamente que pongan un selector de niveles Y ya está No, no que pongan un mundo con un cierto camino Y luego puedas ir al que quieras Eso a mí personalmente no me gusta Y tampoco lo veo sentido Y menos en un juego de Mario en 2D Porque al final, por ejemplo, un juego como Kirby la Tierra Olvida Que era un juego en 3D Con niveles más abiertos y demás Pues digo, oye, pues puede tenerse un cierto sentido Pero un Mario en 2D En el que literalmente los niveles son lineales Y demás es que no entiendo Por qué es un mundo abierto A mí personalmente con Dios no me gusta Pero, bueno, es una cosa que con Dios Es una opinión personal A mucha gente sí le gusta Y ya está, ¿no? Y el segundo punto Que no me gusta de este Mario Wonder Creo que esto es una cosa Que le ha comentado bastante gente Bastantes personas que han dicho esto Y yo me sumo a ellos Y es el tema de los personajes Y como hay algunos que están rotos Y no puedes dejar de estar rotos Es decir Tenemos, no sé si sean 12 personajes En total en Mario Wonder Pues los ticos Mario Luigi Peach Los Toads Suadete Yoshi y demás, ¿no? Pero hay unos personajes Que son, por así decirlo Personajes que están rotos Y no es que están rotos Simplemente es que si fuera un modo fácil Son personajes que Pues no reciben daño y demás Y la única forma de morir que tienen Es pues caerse al vacío Pero no reciben daño Y ya está Lo único Ellos tampoco pueden coger ciertas cosas Pero básicamente Es igual si decirlo Un modo fácil ¿Qué son estos personajes? Pues son Yoshi Y Navi El personaje de New Super Luigi Que es este Muñoz así como con gorro Que se parece a Rabio de The Legend of Zelda ¿No? Pues esos personajes Son el modo fácil Y este es un problema ¿Por qué? Pues bueno Porque básicamente Si tú quieres jugar con Yoshi Te tienes que comer a Yoshi Con todo Es decir Con el modo fácil Con el que no te puedan golpear Y eso es un problema Porque al final Oye Si tú quieres jugar con Yoshi ¿Por qué tienes que jugar obligatoriamente Con el modo fácil? ¿No? ¿Por qué no Directamente hubieran puesto Como pone muchos videojuegos En un sector de dificultad Y poner un modo fácil Y que fuera con todos los personajes? ¿No? Yo creo que eso sí que es un problema Porque al final Sí Puedes elegir cualquier personaje Pero esos personajes Es un personaje específico Tiene esta pega Y yo pues personalmente creo Que habría preferido Un modo fácil Directamente Y habernos quitado De esos problemas ¿No? Luego otro problema Ya el tercer problema Que le veo a Mario Wonder Es el tema del online A ver El online La gente le hace mucha ilusión Y demás A mí Sinceramente Me da absolutamente igual La verdad No os voy a engañar Pero sí que hay una cosa Que no me ha gustado A ver El tema del online Tiene una cosa Y es que No es que tú estés jugando Con la gente En los mundos Como si estuvieras tú Es decir Como si fuera que Estos sí estéis en el mismo mundo Y podéis interactuar entre vosotros Si no lo decís Básicamente lo que es Es Hay como una especie de Fantastas Lo tuve los fantasmas De otra gente Pero cada uno va a su bola Ya está No interactuáis entre vosotros Lo que hagan ellos No te afecta a ti Más simplemente Cada uno va a su bola Pero ya Le puedes ver Y eso pues Como dije yo en el direct A mí me parece que estaba guay Porque hay gente que siempre es muy toca pelotas Que solo va a tocar los huevos A molestar a la gente Y al final Pues te puede partidiar tu experiencia Y eso está guay Que lo hagan en el online General En el mundial Pero Cuando Quieres jugar con amigos Ya no es tan divertido ¿Por qué? Porque si tú quieres jugar Con tu amigo online También te va a pasar eso Entonces ¿Qué pasa? La única forma que tienes de jugar Con tus amigos En el mismo mapa Y para poder molestarse y más Es jugando en modo local Y no en modo multijugador Creo Que eso es un problema Porque al final Era fácil sombrantarlo Simplemente Oye Si tú juegas con un amigo Oye Pues podéis hacer eso Pero Al final Como es online en general Pues si quieres jugar con un amigo Él desde su casa Y tú desde la tuya con online Pues no vais a poder molestaros Que al final Creo que es un poco lo gracioso Es jugar con amigos ¿No? Pasárselo entre vosotros Pero oye También Oye Le coges Y le tiras ¿No? Y ya está No creo que sea tan muy divertido Al final Yo cuando jugaba a los Mario Pues al de Wii y demás Jugaba así Pero bueno No se va a poder hacer Porque el online Está hecho de esa forma Como digo Le veo bien Para que no te toque los huevos La gente que solo va a tocar los huevos Pero Con amigos No tiene tanta gracia ¿No? Y ya me quedan dos Una de ellas Tengo aquí la chuleta Porque no me acuerdo de una cosa Ah Es el tema de La Flor Wonder La Flor Wonder A ver No es que tenga nada de malo Pero Yo no la entiendo Es decir A ver La Flor Wonder Aparte de ser porritos Y alegría Y fiesta Y todo loco Y psicodélico Y tal Bueno Eso es una cosa Pero yo no la entiendo La Flor Wonder ¿Qué va a ser? En todos los niveles Va a haber una Flor Wonder Solo va a haber ciertos niveles Que tengan una Flor Wonder Lo que haga la Flor Wonder Va a ser algo preestablecido Va a ser algo limitado O va a ser algo En plan totalmente aleatorio Son muchas cosas Que no comprendo Aquí tenía apuntada una cosa Que era interesante Sí Eso ¿Por qué? La Flor Wonder ¿Cómo va a funcionar? No entiendo que todavía No nos quieren decir todo Para no chaparnos el juego Pero lo que digo En plan Va a estar en todos los niveles O solo va a estar en algunos En específico Lo que te dé El power up El bonus O lo que haga Al nivel loco Va a ser entonces lo mismo Va a cambiar según el nivel Va a cambiar según el mundo ¿Cómo va a ser? Entiendo que no lo quieran explicar todavía Porque sorpresas y demás Pero yo personalmente no lo entiendo Y al final Yo pensaba que iba a ser un power up Como cualquier otro Rollo Como unas bolas de estas de fuego Como los que han mostrado Y más Pero veo que es una mecánica Totalmente nueva Y que al final Lo único que han dicho Ha sido Bueno Si tocas una Flor Wonder El mundo se va a volver loco Va a haber un montón de cosas raras Pero no te acaban de dejar Claro ¿Cómo va a funcionar exactamente? Y no lo digo Tenga la cosa Que tengo aquí apuntada Es ¿Para qué valen las monedas de oro? Es decir En Mario Wonder Tenemos Dos tipos de monedas Tenemos las monedas moradas Y las monedas de oro Las de oro Que son las que estoy hablando Que no entiendo para qué van a valer Son las monedas clásicas Las monedas De toda la vida Que os he encontrado en Mario Si luego tengo las monedas moradas Que son Esas monedas que por ejemplo Teníamos en Super Mario Odyssey En plan En que cada mundo Tiene una propia moneda Y con esa podéis comprar cosas Las monedas moradas Nos ha dicho que valen Pues para comprar Para comprar Una especie de estandartes Que hay para que los pongas En el modo multijuador También van a valer Para comprar otros objetos En tiendas Y demás O sea Va a tener su cierta función La cosa es Y entonces las de oro ¿Para qué van a servir? ¿Van a servirte para comprar esas cosas? Yo creo que no Porque al final Si no Es que son dos monedas iguales No tiene mucho sentido Que haya dos monedas iguales Literalmente Solo que unifican Y ya está Van a valer simplemente Pues para tenerlas decoleccionables Para ver si consigues 100 monedas Te dan una vida No sé para qué van a funcionar Pero personalmente No me gusta Por donde está tirado El tema este de las monedas de oro ¿No? Y así como Bonus ya también Para última cosa que no me gusta Estar relacionado con las monedas de oro Es el tema de las vidas Oye ¿Por qué seguimos en 2023 Con el tema de vidas? Es una cosa que yo de verdad He visto vídeos de Creo que es Danico O algún youtuber de estos Que hablaban de Por qué el sistema de vidas Es tan tijuado Y es que es verdad O sea Las vidas se hicieron Para las máquinas Recreativas y demás Pero oye Ya han pasado tiempo De las máquinas recreativas Y ahora por ejemplo Lo que hicieron en Super Mario Dice que cada vez que perdías Te quitaban monedas Era un sistema que era bastante inteligente Por lo que hemos visto En Mario Wonders Va a seguir siendo Un sistema de vidas Porque abajo pone el iconito De Mario 5 vidas Y demás Entonces claro El tema de las monedas de oro Creo que eso lo va a servir Para ver si consigues 100 Te dan una vida Pero el problema está ahí También en que Las vidas están un poco Anticuadas Entonces no sé Como vi realmente Tampoco son cosas que digan Buah tío Este Mario Dice Es como una mierda Y tal Uy perdón De Mario Dice De Mario Wonders Es como una mierda No es así Pero recuerda Que hay cositas Que me chirrían Que no termino de entender Que no me convencen Pero bueno Yo creo sobre todo Es el tema del mundo abierto Que a mi personalmente No me gusta Es un opinión más personal Y sobre todo El tema de los personajes Que es lo que se está quejando Todo el mundo Porque hay personajes Que no puedes quitar En esa funcionalidad Y al final Si quieres jugar con ellos No vas a poder Porque va a ser el modo fácil Y no quiero jugar en modo fácil Entonces Creo que son Las dos grandes críticas esas Pero bueno Las otras tres Tampoco me olvido Así que bueno ¿Qué pensáis vosotros De Super Mario Wonders? ¿Crees que va a ser un gran juego? ¿Que no va a ser un gran juego? ¿Tenéis ganas? ¿No tenéis ganas? ¿Lo vais a comprar? ¿No lo vais a comprar? Bueno Dejarme todas las cositas Abajo en comentarios También podéis decir Las cosas que no os han gustado O por el contrario Que sí que os han gustado Que a mi la verdad Es que hay bastantes Así que gente Hasta el vídeo de hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya entretenido Y divertido Y sobre todo también Pues que hayáis visto Un poco Cosillas negativas De Mario Wonders Que no podéis haber pensado Y pues nada gente No os he visto el vídeo De mi canal Así que Adiós